Pues que onda, onda, como andan? Bienvenidos a otro nuevo video carnales y pues en este video se va a poner interesante, por qué? Porque acaban de llegar unas personas o unos camaradas, bueno, uno es camarada, el otro apenas lo estoy conociendo Este, lo que pasa que vinieron precisamente a escuchar al Barney, entonces déjenme los muestro Acá a este lado se encuentran, acá está, pues ya lo conocen a este cabrón, el O'Conner, que pues ya se ha ido en bastantes videos de conmigo Este, y pues él es un camarada, como te dicen wey? El meño, el meño, bueno, les digo, apenas lo estoy conociendo al buen meño El meñeco, entonces, bueno, es un camarada de este wey, pero a lo que me comentaban, que ya le había dicho a este cabrón a O'Conner Que había visto los videos, este, bueno, también el O'Conner le había enseñado videos del Barney y del audio Entonces, le había comentado que quería venir él, algún día, un día le dijo, sabes que pues llévame wey para escuchar el audio del Barney Y así, que quería escuchar el sonido en pocas palabras y también quería ver lo que es la moto de pista, la Honda CBR Entonces, pues ya se le hizo este cabrón, se lo trajo, pues ya nos, bueno, nos pusimos de acuerdo, así como que Pues en caliente, esto fue en caliente, wey, así de, como ahora en la mañana, sabes que vente, vente y, o sea, no como otros días de que, ah, wey, mañana pasa, wey a tu casa Otros días, y que grabábamos y eso, y ahora como fue el día feriado aquí Exactamente, pues ahora es que, 20 de noviembre, ¿no, wey? Sí, bueno Entonces, 20 de noviembre, pues los de México ya saben que es un día feriado, pues que sean de otros países, hoy es un día feriado aquí en México y no se trabaja Entonces, pues estamos libres todos, y pues fue así de rápido, entonces es que pues vente y grabamos y ya Pero yo no sabía que este cabrón se iba a traer a este camarada, entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ir ahí enfrente para mostrar el Barney Lo vamos a subir, le vamos a dar algunos demos, tal vez más chino del audio o no, wey Sí, tal vez más chino Entonces, para escucharlo, para que lo suba, ya lo habías visto, ya lo habías visto en videos, ¿no? Esa madre Entonces, ahorita para que ver cómo reacciona y también pues saben que quieren ver la moto de pista Y pues más que nada, ¿qué? La lugaría nueva, wey Para que la escuchen, nada, wey, también la pinche CB resona Entonces, pues vamos para allá, ¿o qué perro? ¿Qué, primero los demos o primero la moto? Ahora sí que acá escoge ¿Qué quieres? ¿Escoge la moto o el carro primero? Primero, más chiquita La moto primero, wey La moto, ¿verdad? Entonces, pues vamos para allá y vamos a mostrarles la moto Y pues ya venimos, carnales, aquí ya tenemos lo que es la CBR, aquí en estos cabrones Es una navi, ¿no? Aquí está, es una, es una igual pero en roja, wey Ah, raro, raro Pues ahí está, carnales, ya saben que ¿Ahorita nada, amigo o qué? Sí, wey Está, pues está para que la ve este cabrón ¿También está, wey, cerrando? Está listo, wey, cierra los ojos, dice No mames Ahí está la poderosona, ¿eh, da, perro? Vale, porque el puto espejo la ve, no sé No, si te creo, wey Un tutorial de cómo vas a poner una moto, wey ¿Cómo? Si quieres nomás aquí a... Aquí así Ahí está la poderosota, perro ¿De la prenda, perro? ¿Para de verla, perro? ¿Sí, da, da? Si quieres, para prender a tú, wey ¿Sí la haces prender o no, perro? ¿No? Para que la escuche ¿No puedo llevar a mi casa? Con su... No, llévate esta verde, wey Te puedes ir en esa, wey, no hay pedo Si quieres, es necesario, wey Es lo que... Es precisamente eso pensé, wey Precisamente eso pensé Me va a dejar que dar un poquito de temperatura Y ahorita le... Para que le deshacen los acelerones, wey Para que escuchen el nuevo escape, perro, ¿o qué? Sí, wey, no mames No, nada que ver al video, wey No, no mames, wey No, wey, obviamente, wey Suena como si estuviera bien emputada, wey El relente, güey Ahí está el relente, eh 1200 revoluciones Sí, más o menos Ahí, ahí está Abajito, a la derecha, abajo Ahí dice, wey La revolución A ver, déjale un poco Allí, acá Ahí está 1200, a la boca 1200, si ya vino Don Santos a cagar los palos Hey, hey Es que aquí me cagan el palo, ya saben carnales Ya, dale A ver, dale tú, mijo A corte, no, no mames, no, no, no No, sí, dale machín, pero no, 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 no Lo dejes acá Madre, madre, madre Puta madre, wey Ah, perro, eh Mijo, ¿cómo te vieras una de estas, güey? No, me vieras ahí en un poco de ¿Qué dices? De por sí, da, güey De por sí, güey Pues ahí está, perro La severa zona con su escape Directo a Austin Racing ¿Cómo ves? No, güey, nada que ver el pinche video que me mandaste Nada, pues nada, güey, nada que ver, güey Pero, pues ahí está Pues ahí está, carnales Este, ¿cómo lo escucharon, perro? No, güey, está brutal, esa mamá Sí, nada que ver, ¿te acuerdas con el escape original, güey? No, güey, me dio una vueltita con el escape original Ah, de veras, sí, cierto, güey No, y ¿te acuerdas cuando la fuimos a comprar? Y es que tú me acompañaste Simón En el puente de ahí de Gobernador Curiel, de hecho, güey O sea, que le aceleré y escuchaba chido Ahora, imagínate Ahorita, güey Dice que trae catalizador todavía Sí, trae catalizador, güey Ahorita nomás trae la media tubería, está directa Y ya nomás trae el catalizador acá abajo, güey ¿Esto suena más que la R6? Ah, obviamente, pues este es mil, güey Obviamente suena Si varía mucho de 600 a mil En el ruido, sí, güey Sí es un aumento de ruido del 20, un 30% más, güey Y aparte puede ser un poquito más grave, no sé, güey Que el de la R6 Es que el del R6 es más agudo, güey Las 600 son más agudas, güey Ah, y luego sube hasta 16 mil revoluciones A esa mamada lo que tenía, güey, que subía 16, güey O sea, es la única moto que sube más tantas revoluciones, güey Porque todas en 600 suben como a 14, güey Las mil suben como a 13, 13 y medio Ajá Entonces, la única más revolucionada es la R6, güey A 16 mil, güey ¿Estaba corta esa también o no? Sí, te da el corte, güey Pues obviamente hasta arriba, pero... Pero... No, no mames, 16 mil es un puta madral, güey Es la moto más revolucionada que hay, güey Sí, güey Entonces, digo, a mí por eso me encanta esa pinche moto, güey Sonaba muy perro Sí, sonaba muy chido, güey Pero no, pues esta suena más... Más grave, güey Como que pinche monstruosa Sí, como que más monstruosa, como que más ruda, güey Entonces... Pues esa es la diferencia Sí, pues obviamente Obviamente, güey Entonces... Pues sí, pues la verdad sí quedó muy perra, güey Ya con lo que le hicimos A ver, meñeco ¿Qué te pareció, perro? No, la verdad sí está bien pasada de verga, güey Imagínatela, güey Ya andando en esta pinche moto a 150 ¿Puede ser que la raza de la Iponga, güey? Que reaccione este cabrón al poder ¿A la CBR? Oye, de verdad se da, pues ese video estaría chido Puede ser una opción, güey Pues comentanlo aquí, carnales, aquí abajo Si quieren que... A partir de que te rompo la vez que me diste una vuelta en la R1 En la R1, ese estuvo bien perro ese video, güey ¿Quién cuál gana, güey? Posibilidades Sí, güey R1 a esta Porque la R1 es una nueva Fíjate que ya me han hecho esa pregunta, güey De la R1 a esta, güey Pero, mira Lo que yo les contesto En potencia están muy similares, en poder ¿Cuánto trae esta? Trae 100, casi 200 caballos también, güey Trae como 180 y tantos 190, güey Aquella también igual, güey O sea, variando un poco en caballaje En torque también están similares Pero lo que... La diferencia que yo siento Sí, exactamente, güey ¿Sí, variada en potencia también o no? Sí, güey Supone que el crossplane Este... Es más torcuda, güey Da más torque que estas La cross La cross, la crossplane Ajá, la cross es la R1 ¿La R1 es este? Este es el flat Ajá ¿Por qué no se me olvida, güey? Porque, pues, los pinches Ferraris, güey Que son flat Ah, son flat, güey ¿Cómo se escuchan? A comparación con los V8 Del... Del... Los Mustardos Son crossplane, güey Exactamente, güey Ahí escuchaba la moto la otra Ándale A la R1 no le gustaba, güey Es que en videos escuchaba bien culera, güey Pero ya en vivo la escuchabas bien puta agresivota, güey De cuenta que era un pinche Camaro Sí, un Camaro aquí, güey En moto, güey En moto, güey Entonces... Mira, en cuestión de manejo A lo mejor me gusta más esta CBR Porque es más nueva, güey Bueno Es 2022, güey Aquella era 2016 Güey, quieras o no Son seis años de diferencia, güey Pero, pues, ya era de las primeras Exactamente De las... Fui, sí, fue el segundo año Porque salió en el 15 esa línea, güey En 2015 Pero, pues, esto es 2022 Es una moto, pues, más nueva, güey La nuevecita Pero en cuestión de potencia Están muy similares, güey La neta no sabría cuál... Cuál irme, güey Y ya, pues, de línea Pues, es de gusto Las dos me gustan, güey Oye, qué bueno Bueno, güey, está pesadito, güey Sí No, güey, te iba a decir No, güey, te iba a decir porque Pues, me llevaste también la R1, güey Sí, güey No, de hecho, este güey está más liviano que tú, güey Pues, no lo creas, güey Más o menos Sí, no, está más... Por la estatura, güey Y también yo creo que en la aerodinámica Párate un lado, párate un lado Párate un lado, güey No, no mames Un metro a dos Sí, güey, no digas más Este güey es un chapulicito, güey No mames No, a este güey le queda al verguazo Súbete la nave A ver, güey A ver, güey Le queda al verguazo a las navis, güey A ver, a ver, perro ¿Cómo de pundida esta roja, güey? ¡Guacha! Oh, sí, güey Un niñito, güey Un niño con baro Pésimo Un niño con baro Un niño con bigote, güey Chingazo Oh, güey, le tomé una foto Le queda chingazo a las navis, güey Oh, ya vi, ya vi que sí, güey Nada, pero es que tú eres un puto poste parado arriba de ella, güey No, no, no A ti más o menos apenas esta, güey O sea, esta es la que sí te queda Por tu estatura Va a ser tu cumpleaños Cállate, lo sí, va a estar muy alto Punta ahí con la meñeco, güey Ah, pero está de su vida No, que él se ponga a este lado Está de bajada, perro Y ahí están iguales Están iguales, güey No, en el video En el video se ven iguales, güey Te lo juro, güey Pinche sombrero acá Quítate la gorra, güey Tira tan iguales, mamón, güey Güey, 10 centímetros Ah, yo es que sí lo hacemos como una regla Ah, pinche vato Se pasan de cornetas Ah, ya, ya Güey, güey Ya basta echar que arriba Porque a rato ya no va a querer venir, güey Este compa, güey La neta Está triste, güey No, la verdad Ahí disculpen, carnes Ahí disculpen, carnes Que agarramos confianza tan rápido Pero bueno, él es amigo de este cabrón Es más amigo de él que mío Ya de años, güey Pero dice que pues no, no se agüita Entonces Ah, es de cotorreo, güey No, no pasa nada Porque a vosotros se me ha dicho, güey Otros compas Así que pues no hay tanta confianza En los cotorreos muchos Eh, güey, vamos con el vest Simón Y pues perro de pocas pulgas, güey No, no es cierto, güey No vas a ir trayendo raza a lo loco Bueno, eso sí es cierto O sea, no estoy ardiendo Porque venimos a tu casa, güey Más bien, más bien O sea, que son amigos tuyos Pero más de confianza ¿Sí me entiendes? Si no hay pedo, pues Como este cabrón O de cotorreo, güey Porque este güey también Ahorita a lo mejor Pues no se colive tanto en cámara Porque pues ya lo conozco Si se te empieza a acoplar Más seguido, güey Pues ya poco a poco Va a ir agarrando Así como nosotros también También le late machismo Esto del verguer, güey O sea, güey Pues aquí no le vamos De los carros Y todo el pedo Pues entonces Hay razas que no, güey Puede haber razas que no le gustan Ah, sí, o sea que O grabar también Más que nada grabar, güey Muchas razas Es lo que yo he notado Que no les gusta salir, güey ¿Te gustó para el video y todo? Entonces, pues Obviamente le preguntamos antes Sí, sí, obviamente Entonces, pues está chido, güey La verdad Pues habla bien De que sí Sí, sí, es el cotorreo el vaco Ah, yo la conozco Este perro Es que te iba a caer chido, güey ¿Te caer bien, o no, güey? Sí, güey, sí, sí Ay, por compromiso, pero No, no, pero sí Estamos agarrando, güey, el cotorreo Sí, claro Entonces, ¿qué te parece Si ahorita vamos a tapar Aquel pinche carro, güey Para que lo escuche, o qué? ¿A qué, perro? ¿Listo para los demos, o qué? Ya está Ahora, te voy a estar acostumbrado A salir machín Sí, nada, pues sí, me imagino Y, pues listo, carnales Ya estamos aquí arriba del barni Entonces Todavía no le subo ni nada No lo he escuchado Entonces Nomás quiero preguntarte Si estás acostumbrado A lo del audio, güey ¿O qué pedo? Sí, más o menos, güey Ajá No tengo que decir más o menos Porque sí he escuchado así Varios carrillos Chimón Y, pues, chido Chimón Pero ahorita que ando viendo esta madre La verdad, sí, está bien Sí, está La más brutal, ¿eh, güey? Sí, la verdad, sí Digo Este güey, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo así, güey? Voy a encargarles a lo que viene Este güey a mi casa Nada más Nada más Ay, cabrones Entonces Pues vamos a Dile que quise pasar al baño No me dejaste Cállate, güey Entonces Digo A lo mejor Este está un poquito más fuerte De lo que Has escuchado anteriormente, güey No va a ser tan fuerte Pero sí puede que se escuche Un poquito más fuerte Pero, pues, bueno Más que nada Pues para que Vemos qué tal se te hace Entonces, ¿le damos ya o qué? Échale A refuerza Va, ¿eh? ¿Ya? No va a ser tan fuerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se subieron, subía a personas, güey, y yo estaba fuera, aparte, güey, yo estaba abajo, güey, y se sentían las piernas, güey. Yo estaba abajo y sentí un paso del ángulo de la gente, el meñeco. Sí, acá, acá adentro el pinche meñeco, güey. Cabe destacar, digo, que las pilas ya están más cargadas porque estaban descargadas, güey, y no se escuchaba así, güey. Entonces, les falta un poquito más de carga, pero, güey, la alta ya está sonando mucho más que como estaba... ¿La montamos perro a mí también, o qué? Pues súbete, cajón, ya sabes. Bájate, pues. ¿Yo? Baja al meñeco, al meñeco. No, el meñeco ahorita... El meñeco es el chido, ahorita vas. Es el protagonista, ahorita vas. Es el protagonista de este video. El meñeco, güey. Meñeco los botes, güey. Pues ahí está. Eh, pero es norteño, güey, no voy a comentar eso aquí en Santa Chila, güey. No es norteño, güey, pues velo, viene de rojo, güey. No, madre. Lo van a filetear ahorita. ¿En la Joaquín Amaro qué? Ya no dice... Bueno, ¿qué va a decir la gente de nosotros, güey? Que contorreamos de chido, güey. Nadie es mamadas, güey. Sí. Pues ahí está, carnales, ya el demo que le dimos a este cabrón. ¿A quién? ¿Sabes qué me gustaría, güey? Súbele tú para grabar un demo así por fuera yo, ¿no, güey? Pero, güey. ¿Qué? Según yo, bueno, pues sabes que no se ve igual en persona que en el video. Pues yo sé que no, güey. ¿Es mover los FPS o no se podrá? ¿Cómo? Autogramas. Que graba 60, 30, no crees que se vea mal. Ah, lo puedo hacer yo aquí en la edición, güey. Ah, ¿sí se puede? Sí, güey. No mames, güey, la puerta parecía que se iba a desarmar, güey. No, y es que sabe... ¿Qué, mijo? Esas confiancitas, ¿qué, güey? Meñeco. ¿También este? Ay, no más, carnales, eso vienen a mi casa a mirar aquí el terreno. ¿Cómo ven? Pareces nuevo, güey, manejando el carro. Todo. Pues listo, carnales. Ahí quedaron ya los demos. Ya quedaron, pues ya las reacciones de este cabrón, del meñeco. Este, ya la reacción también de la moto, de todo. Ya vieron... No, de la reacción también, güey. Ya viste, este güey, ahorita que sacamos, que este cabrón sacó el carro, pues ya le grabamos el carro ya sonando afuera. Oh, no mames, ahorita cuando lo pusiste ahí el carro, güey, todas las ventanas de las cantones sonaban bien. No, por la vez que fuimos a la zapatería y eso que no estaba tan cargado. No, en la zapatería no sonaba como ahorita, güey. Entonces, ahorita te digo que todas las casas acá, güey. Bueno, te digo que yo también reaccioné, güey, no mames. Pero no la grabé, güey, tú estás arriba del carro, güey. No, pero sí, sonó mucho más. Sí, sonó, obviamente sí. Y le falta. No, y todavía le falta cargar un poquito más, güey. Entonces... Pero la reacción chida fue la del meñeco. Sí, la del pinche meñecón. Sí, te la tío, ¿qué, perro? ¿Puedes decir que ese sonido más reciente que has usado o qué? Yo creo que sí, güey, ahorita sí. Porque este güey también te digo porque también va a ventillos, les hace el de madre, pues. Sí, pues. En eventos normalmente sí hay audio fuerte. Sí, llegan a ir dos, tres, güeyes. Porque comentando, no es el audio más fuerte del mundo. No, no, no. Pues obviamente sabemos que siempre hay audios más pesados, güey. Más cabrones. Pero digo, así para de calle, güey, pues son pocos los que hay así, güey. Entonces, pues ahí están las pinches reacciones, carnales. Otra cosa que también les queremos comentar, así muy brevemente. Este cabrón, probablemente no decimos que va a ser... No se huevo nada. Exactamente. Pero pues sabemos que le late el desmadre y pues también se acopla el chido aquí con nosotros, güey. Probablemente ya va a salir así en algunos de nuestros videos. Pues obviamente ya vio el cotorreo que traemos nosotros, le gustó. Albovri diario aquí va a estar. A cada güey. ¿A qué salga? Sí, güey. ¿Va a salir de tu jugada? Sí, deja salir a Beto. Entonces, probablemente ya lo veremos cuando venga este cabrón. Ya que tenga chance este güey. Con eventitos. Con eventos, o sea, nos juntamos y ya lo veremos un poquito más seguido aquí en los videos. Para que... Pues para armar un cotorreo más chido entre los tres, ¿no, güey? Sí, güey. Ya viste, güey. No mames, nos estamos quedados de risa, güey. Sí. No lo hemos grabado como tal porque pues estamos enfocados en lo que estamos grabando. Ajá. Pero yo sabía que te iba a caer a toda mamá este perro, güey. Sí, güey. No, alante está chido el vato, güey. Me cayó bien. Entonces, pues igual, si se acopla el cotorreo, pues adelante, güey. Le damos y... O sea, se puede, entre comillas, digo entre comillas porque pues no va a ser tan seguido, tan esporádico. El nuevo integrante. El nuevo integrante y así como que pues tipo team, ¿no, güey? Se puede hacer, güey. Pregúntale a él si quiere, güey. Pues sí, o sea, también. Este güey, váyanse a la chingada. Sí, ya sé, güey. No. Es simón. No, pero pues digo, pues, o sea, cuando haya chance, pues que tenga chance este cabrón también, pues, digo, porque pues todos tenemos jale, cosas así, cosas que hacer entre semana, pero pues que concordemos en un evento, como dices, o para otra ocasión, güey. O así un día como ahorita, güey. Sin problemas, pues se puede hacer un pinche cotorreído, ¿no? Alante nos la pasamos chido, güey. Nos la pasamos de ver, güey, güey. Entonces, pues ahí está, carnales, igual comen. A ver si pide la opinión a él, güey, o si quiere. Exactamente, güey, a lo mejor. Ah, pues sí, cuando se pueda, güey. Y allá puedo, pues le caigo a cotorreído. Ajá, que, pues, que venga este güey, te vienes con él, güey, sin pedo, digo, porque te vienes solo a ti, güey. Vives para, vives para el rumbo de este cabrón, ¿no? Entonces, pues, este cabrón ya saben que vive lejos, y pues ya este cabrón, este, ya cuando venga... No, tú vives lejos. Nosotros vivimos cerca. No, tú vives lejos, güey. Se cuenta de la zona, de centro de la ciudad, y yo vivo más cerca de la zona centro, güey. Pero eso piensas tú nomás. Entonces, no, pues ya... No, pero aquí, güey, sin nada se puede. Para hacerlo así, carnales, y pues ya comenten ustedes. ¿Cuándo ya vas a esa madre para el barrio, hijo de la verga, para allá? Estaría chido, ¿eh, güey? Aquí ya está quemado, güey. Sí, no, y aquí ya no lo quieren, güey. Aquí ya no te quieren sin pintura, güey. Aquí ya no lo quieren, güey, entonces... Allá, güey, hay mucha zona por sacarle provecho. Hay platitas como... Pues, hay que cuadrarlo por un fin de semana, ¿no, güey? Un sabadito... Ahí está la plaza de galerías, hay dos, tres zonas concorridas, güey. Puerta de hierro, güey, andares. No, cállate y nos corren, güey. Y aparte va a decir esa pinche chingadera, esa chingadera aquí, güey. Pinche carro feo. Sienta que va a llamar mucho la atención. Sí, no, definitivamente. No es un exótico, no nada, güey. Pero el sonido, güey, no va a ver. No, pero no vas a caer en los cabrones, el meñeco arriba, ¿qué? Pues arriba de ti, güey. En tus piernas, güey. Arriba del carro, güey. Pero en la cartulina. Ah, pero sí se puede armar algo perro, güey. Pues ahí está, carnales. Probablemente lo vamos a hacer así, más adelante. Ahí vamos a buscar otras zonas para... Para quemarlas. Para quemarlas, seguir haciendo demos y reacciones con la gente. Pues yo creo que con esto vamos a concluir el video, güey. Algo que quieran agregar porque... Porque ahora sí que meñeco, güey. Ya se me está acabando la fila del teléfono, güey. ¿Algo que quieras agregar, meñeco? No, pues la neta también pasas de verga tus carros, güey. No, pues muchas gracias. Ah, pues también, eso no lo grabamos. Pero pues ya ahorita se subió el Audi, lo vio y todo. Lo conoció, pues. Conoció el Audi en más que era porque no lo había visto así como que... También lo había comentado que puedes... Puedes sacar provecho porque pues él apenas está conociendo este pedo. Reacción al Audi, reacción a la moto... Ah, de veras, no pedimos referencias. Comenten aquí abajo ustedes si quieren que le demos una vuelta en la moto, en la CBR. Igual como le hicimos la reacción a él, hacerse a este cabrón. Y pues no sé, comentenlo qué tal. También en el Audi, también hacían su launch control y todo ese pedo, güey. En el Audi se lo muy duro. Entonces, coméntenlo y igual si veo bastantes comentarios sobre eso, pues ya lo podemos cuadrar entre nosotros y ya les traemos contenido. Un poco distinto. Esos videos, pues. O sea, que va a salir aquí los videos. Ajá. También para que reaccione a todo, güey. Todo lo que tenemos aquí a la mano para los videos. Exactamente, para sacarle. Pues tenemos buen material para sacar, güey. Pues tiene, espero que no tengo ni visto, güey. No, pero sí. No, a lo que me refiero, reacciona nada, güey. A lo que me refiero, pues tenemos las cosas y las podemos utilizar, güey. Sí, güey. Podemos sacar. Las herramientas para los videitos, güey. Exactamente. Entonces, ahí dejan la caja de comentarios, carnales, ya saben. Y, pues, pienso que con esto vamos a concluir este video. Ya saben que también este cabrón tiene canal. Para que vayan y lo sigan, aquí abajo en la descripción del video va a estar apareciendo. En enero, en enero empieza a subir. No, pero pues, ¿cómo tienes contenido? Ah, sí, ya tengo videos con este cabrón, pues ya relacionado, ya se la saben. Y, pues, quién sabe, hasta más delante, hasta le hacemos un canal a este cabrón. Más delante, pues, como vea el cortomeo, que haga su canal, ¿verdad? Para que también empiece a subir sus videos. Y, pues, ahí está, carnales. Y, pues, ya saben, para los que no me conocen, yo soy su amigo Beto Vlogs. Siempre les mando buenas vibras. Dejen su buena, su buen comentario, que me ayudan bastante para seguir estrellando contenido de este tipo. Entonces, nos despedimos. Saludos.